Qué tal amigos de Rancho Grupero, nos encontramos en Tecolutra, Veracruz con mis amigos de grupo ¡Qué Coco! Ah, bueno, y la razón que estamos aquí, destrozando de la playa, es que ayer nos pusieron a trabajar, ¿verdad? Así es, ayer estuvimos aquí en el evento de Los Bikers 2018 y pues estuvo muy bien hasta el gorro, hasta el tope, se van a ver por ahí Vamos a ver unas imágenes en lo que nosotros les contamos, lo que viene aquí en la agrupación ¡Qué Coco! Bueno, lo que viene es que se van a meter los que restan al mar Sí, eso es lo que viene, lo que se aproxima Vamos a liberar tortugas, pero tipo caguama Ah, sí, caguamón dura más, dicen en una radio Y sí, bueno, lo que están viendo en pantalla ahorita son las imágenes del evento de ayer ¿Sabes qué me llamó la atención? Que aquí en Tecolutla bailan bien la cumbia sonidera, ¿sí viste? ¿te diste cuenta? Sí, ahora sí que de aquí son movidos, les gusta lo guapachoso ¿Y es lo que traemos? Porque hay lugares que la bailan, pero así como que distinto Y aquí sí se baila como si estuviéramos allá en el barrio, en Tepito, ¿sí o no? Pues sí, así es, yo creo que había mucha gente de México, del DF, del Estado Había bastante gente de Querétaro, de muchos lados de la República nos vinieron a acompañar Bueno, y los chavos, ¿qué opinan, qué piensan de todo esto, de este evento de playa? ¿Qué les pareció? La verdad estuvo muy, muy, muy bien La pasamos increíble y fue algo que la verdad disfrutamos mucho Que bailaran nuestro estilo de cumbia que traemos ¿Y el del Güiro qué opina? Porque siempre al del Güiro nadie le pregunta nada Esta va a ser la primera vez en televisión que alguien le pregunta algo al del Güiro Pues estuvo super padre Ah, es el Güache, perdón, me corrijo ante la cámara, es el Güache Estuvo super padre, mucho movimiento, mucho baile y wow ¿Qué te gustó? Y el animador no anima nada, está aquí atrás triste, cansado, ¿qué pasa? La verdad es que estamos con Greenpeace, ahorita salvamos muchas ballenas a la hora que nos metimos al mar Saludando a toda la banda, ya vienes, con toda la actitud que Coco hoy, mañana y siempre Bueno, ahí se pasa que se quieren comer una sopa de tortuga a sus amigos Unos caguamas Y acá tenemos una parte importante del grupo, el tecladista Nadie toma en cuenta los tecladistas como deben, ¿verdad? No, nada más, toquenle y ya Los demás bailan, los demás se toman la foto, ya sabes, los demás toman la foto Pero pues ahí estamos echándole los kilos Sí, yo lo vi ayer, terminó el evento, está guardando su teclado bien triste Y los demás con la paz, y él guarda su teclado ahí Así es, pero no pasa nada, pues ahí le echamos ganas Saluditos por allá a toda la gente, nos ve, Rancho Grupero Internacional por allá Saluditos para mi compadre Federico, que creo que no lo dejaron venir, ¿verdad? Parece que no, no hubo Oye, le hubieras que ir a un novicio o algo así para que lo pudieran Lo hicimos público, pero lo que pasa es que, no, digo, esta seña es que acá es calor, la camisa No, tenía unas actividades, me contó que están en la feria del Chile Nogada Está haciendo algo por ahí en Chinaguapa para el Chile Nogada el día 9 A ver si les quedamos de aquel lado Aunque tenemos la justa pozolera sabrosita, tenemos la invitación por allá La decisión va a estar difícil, Pozole o Chile Nogada No sé, la gente que vote ahí en la página de Rancho Grupero Y bueno, vamos a seguir con más de Rancho Grupero Pero cuéntenos, ¿qué vienen? ¿para qué planes nuevos vienen? Pues ya viene el proceso de terminar el disco que, el más nuevo O sea, el material número 2 de Quejoco Y pues, a sacar algunos videos de esos canciones Bueno, ahí en la cámara tenemos ahí a dos grandes amigos Que se van a encargar de hacer el video de borrachos Estuvo de locura ayer, porque no había muchos borrachos Fue lo que nos costó trabajo conseguir Sí, pues creo que todos venían así como que regañados No sé qué les pasó, pero no había muchos borrachos Pero, pues no sé, nomás los dos que están atrás de la cámara Sí, pero trajimos nuestro propio, este, ¿cómo se llama? La escenografía, son actores, la verdad ellos no toman nada Y tuvieron que hacer el esfuerzo para salir en el video Son los extras Con unas extras Y bueno, vienen videos, ¿qué más viene? ¿qué más viene? Cuéntame Pues vienen más presentaciones próximas Y viene el aniversario de la agrupación Quejoco en Clasco, Tlaxcala El 5 de octubre Así es, nos viene apadrinando un gran grupo Este, Yaguarú, de Ángel Venegas Nos viene, pues nos está haciendo ese gran honor de ser nuestros padrinos El primer aniversario de Quejoco, este 5 de octubre 5 de octubre en Clasco, recuerden, Yaguarú Quejoco van a estar presentando material, bueno, el aniversario del grupo Y un super baile, como los que se acostumbran a hacer cuando vaya Guarú y cuando van Quejoco juntos Va a ser una explosión, eso va a ser una explosión de musical Bueno, los esperamos en Clasco, Tlaxcala, 5 de octubre Recuerden, baile de aniversario de Quejoco Y bueno, los dejamos porque nosotros estamos en la playa Los que tristemente están trabajando, estamos sufriendo y nos están viendo en la pantalla Un saludo para ellos y que pena, no están aquí con nosotros Ah, de veras, un saludo para Canal 14 de Guatemala Un saludo para todo Canal 14, acabamos de entrar a otro canal nuevo Este, gracias por dejarnos entrar en sus pantallas Y también el aniversario, el día 7 De Canal 12 de Tantoyuca No pudimos asistir, pero bueno Ahí está el saludote para todos mis amigos de Canal 12 de Tantoyuca 15 años Aniversario, ya no tengo más aniversario Ya, están todos los aniversarios Y nos despedimos con el grito de guerra, ¿qué te parece? Somos los somos Somos Quejoco Nos mando, Rodríguez Chao, chao